¿Con qué andan diciendo que mi ciudad se reside? A cuchillos, balazos y motochorros, están equivocados, esa no es mi ciudad. Alza el volumen y escucha, esto es, esto es la república. Luque, semillero de genios artísticos, esta vez con un contenido explícito. Donde lo azul y oro aquí es lo típico, no se ha perdido el mínimo, el aire folclórico. Talentosa ciudad de música y poemas, al máster, Camba y Echeverría me lo respetan. Pongamos las cartas sobre la mesa, que al llegar el Papa la tierra luqueña es la que besa. Aculando finos artesanos febres, confeccionando filigranas con hermosos relleves. Que las joyas atus, ojos deleiten, como lo hacemos en el cielo cada fin de diciembre. Tenemos el mejor reggae y blues, aire puro se respira en Uguazú. Pero si al deportes pones resistencia, será por los ricos, los mitos de las residentas. El bosquecillo sagrado no tiene fundador, el valle de las salinas de repente creció. Su identidad jamás perdió y se convirtió en la segunda capital de tu nación. Lo mío es azul y oro, tus colores deprimen, la mejor hinchada no hay quien nos derribe. Tal vez para los demás somos temibles, y Dios de aquí lleva arpas para sus querubines. Como un buen luqueño jamás me rendí, a pesar de los tatuajes que llevo soy gentil. ¿Saben qué? A los reyes le pedí una guitarra luqueña postrata. Jimmy Hendrix, aeropuerto, confederación, sudamericana, carnaval todos los domingos. En las gradas estás cinco minutos parado en la parada, te pintamos de azul y amarillo de los pies a la cara. Somos fanáticos, es impresionante. Que aquí solo hay curros es absurdo, si la delincuencia existe en todo el mundo. Así que calla y escucha este susurro, aquí corrige el diccionario el más burro. Déjenme tranquilamente fluir, gracias a Julio Correa se creó el teatro en Guaraní. Si una vez fue el ídolo de todo el país, fueron de luque para que te eduques, viste a ir. Hazte este rap, tus hijos escuchen. ¿Y qué? Si usamos la casaca de lunes a lunes. Haz de estas rimas, tus memes quedan inmunes. Somos los cerdos, pero sin ninguna mugre. No somos cobardes, las cosas son sencillas. Matar a tu mujer y llevarla a tu propia villa. Mientras otros putotillas se acuchillan. Pero claro, en nuestros defectos si se fijan. Orgulloso de la república, representar. Poder defenderla y a ustedes demostrar. Que como un luqueño, no hay otro igual. Y la pasión al hacer, no llegaron a en llegar. Soy el gron, el rapero con actitud. Del cuarto barrio, rapero de gran magnitud. De llegar a la merecida gratitud. Por hacer lo que no hace, la senatur. Luque, es tan bella y colonial. Este amor los forasteros jamás entenderán. No son palabras soberbias, son la verdad. Si se mueren por ser parte de esta ciudad.